Y el envoltorio otra vez, no estaba en su cama, estaban puros monos allí Me vine acá a ver a la chiquilla, para levantar la chiquilla Ya levántate, me lo lenga, me lo lenga Y luego ya se movían unas patas y le di para acá Y era azúcar, te viniste a la cama de Ashley ¿Por qué te viniste para acá envoltorio? ¿Por qué? Hoy es uno de esos días que no tengo ganas de levantarme Y me da hasta flojera, me da, me da harta flojera levantarme de ahí, vamos Y allí alguien ya estaba con las patas alzarse y alzarse y alzarse Ay, ay, Kuki, víncale a la cama, Kuki, no está el envoltorio, no está nadie Kuki, allá están arriba, córrele, córrele Y ándale, envoltorio, ponte todo de roblas Ahora vas con tu camisa de roblas, tu suéter y tu pingüino Pingüino, ¿te gustan roblas, pingüino? Ay, pingüino, córrele A Melolenguita le vamos a dar un vestido Ándale, Melolenga, levántate, córrele, floja Cuando me levanto así, son los días que no tengo ganas de levantarme Y digo, no, ¿para qué me voy a levantar? No quiero levantarme, ¿verdad? Hay de esas veces que le da uno así y digo, ah, pero el envoltorio y la Melolenga Pues ahí los tengo y Diosito me lo dio y tienen que tragar Y pues me tengo que levantar, pero hay días que no quiero, no quiero Pero irin, estas manitas chiquitas son las que me hacen que me levante y hacer de tragar Mira, Kuki, no me lamba las patas, Kuki, quítate de aquí, Kuki Y mira, parezco mesera, ahí llevo los dos Ándale, envoltorio, agarra tu plato ojón Ese está bien ojón, patera, te lo tragas La Melolenga está bien portadera Nomás eso te tragas, ahí viene la avena, ahí viene Y van a creer que dicen que traen harta hambre Que también quieren tragarse una quesadilla Pues aquí se las ando haciendo, ahí está Primero vamos a empezar con el lonche del envoltorio Aquí va su snack y acá va su comida ¿Envoltorio? Ay, me trajo la mochila Tráemela Irina, mi rolas Tráemela de Ashley, córrele, córrele Acábala de mi Melolenguita y el envoltorio me anda ayudando Trae envoltorio Está más grande la mochila que él Y ahora sí, me siento como una mamá realizada Pero les voy a cargar las mochilas a ellos Yo no me las voy a llevar, tú no Ándale, cárgate la mochila Ya tocó Elizabeth, córrele, ya nos vamos Baja, Kuki, bájala Ándale, Melolengra, ándale, ándale Qué jugueta agarran con la Kuki, qué jugueta agarran Vámonos, vámonos Tocó Elizabeth, córrele La Kuki no deja ni que abran la puerta Buenos días, Elizabeth Buenos días Y ahí vienen los tres mosqueteros Estas parecen que van a Alaska Las dos eran y que estuviera haciendo aquí el frío Ay, no Adiós Adiós Besito Órale Pégale brinco Y que Diosito me los cuide, me los proteja No se lo vaya a agarrar allá una nevada Porque está nevando No se lo vaya a agarrar Adiós Voy a hacer de tragar Otra vez está llovido Y miren, un día quiero tener una casa como aquella que está allá arriba La voy a tener algún día Ni me esté diciendo que no Porque yo sé que sí Y si va a decir que no Sorrájese de aquí Sorrájese por... La duda